Buenas gente, hoy volvemos a Kingdom New Lands, recordad donde nos habíamos quedado Estábamos en la School Island, en la isla Calavera, habíamos reforzado ya el lado derecho Habíamos adelantado, mejor dicho, la frontera en el lado derecho Y lo más importante, creo que voy a... no voy a pasarme tampoco de adelantarme Vamos a levantar aquí la frontera y vamos a empezar a cortar árboles ya Hemos destruido un portal, o sea que la idea sería intentar avanzar lo más rápido posible Según he leído por ahí, tenemos límite de días, tenemos un límite de días para acabar con nuestros enemigos Por lo pronto hay que tratar de ganarle terreno al bosque Cosa que tenemos que hacer poco a poco, recordad que hay que cortar los árboles Y luego irse deshaciendo de la maleza Por lo pronto adelantamos un poquito la frontera Poquito a poco lo vamos a ir haciendo En cuanto lleguen aquí los constructores y tal en estos árboles Por eso no he querido tampoco traer la frontera aquí Porque cuanto más nos alejemos peor va a ser De hecho, fijaos, ya no tenemos ningún constructor aquí Que es como... ahí viene uno, ahí viene uno Vale, ahora llegan A saber desde dónde vienen Igual vienen desde el otro lado de la frontera A ver muchachos, vosotros no podéis decepcionarme Joder, es que ya se está haciendo de noche con la tontería Con la tontería ya se está haciendo de noche Bueno, al menos están estos en la frontera Y creo que me va a dar tiempo a hacer de piedra No me tiréis más mierda que no me caben más monedas Joder Vale, yo echaré un vistazo Además de que dejaré unas cuantas monedas Para que le dé tiempo a esta gente Al menos que les dé tiempo, joder A montar la barrera A montar esta nueva frontera Ahí está, perfecto Al menos tier 1 de piedra Corred, corred, corred Vale, nos da tiempo, nos da tiempo Vale, venga Me lo voy a jugar Mejoramos esta muralla a último nivel Y vamos a cortar estos árboles Luego hay que quitar estos árboles de aquí Y como veis aún queda un tramo largo Para llegar al primer portal enemigo Nos queda un tramo largo sin duda Joder, si es largo Y tanto que es largo Vale, estaría aquí el primer portal enemigo Este día no El siguiente atacamos Muy bien En dos días atacamos Lo que voy a hacer ahora Es ir a reforzar la frontera Del lado derecho Venga, con cuidado O debería mejorar esta frontera Venga, ya que están aquí Mejoramos esta frontera Venga Podría esperar a que la maleza Desaparezca de aquí Y levantábamos aquí Y levantábamos aquí defensas Venga, muchachos Vosotros podéis Ahí vamos a tope La idea sería fortificar el lado derecho Ya que si recordáis Tenemos muy buen Una muy buena zona Con dos murallas Casi una pegada a la otra Venga, acaba de construir Ahí estamos Muy bien Llegan las defensas Este lado está cubierto Así que lo que vamos a hacer es Ir hacia el otro lado Ir hacia la derecha A reforzar la frontera derecha Y luego podremos Comenzar con el asalto Bueno, aquí está el panadero Tenemos dos reclutillas nuevos Deja de comer pan Ahí está Y haz cosas Sea lo que sea Mirad como corre ese Madre mía Vamos a comprar arcos Para mandar refuerzos Ahí estamos Reforcemos este lado pues Lo que habíamos hablado Vamos a levantar aquí Una nueva muralla Y lo tendrán más fácil Nuestros muchachos Ese va a ser el plan para hoy Levantamos muralla aquí Comemos terreno al bosque En el otro lado En el lado izquierdo Y atacamos ese portal Luego me gustaría dejar aquí La frontera Del lado derecho Dejarla aquí Indefinidamente Mientras nos cargamos Todos los portales Del lado izquierdo Concentrarnos Concentrar toda nuestra energía En el lado izquierdo Aprovechando así Esta zona Que nos ha salido Esta zona Que nos ha spawneado Aprovechamos así Esta zona Como os digo Si Tumbaran la primera muralla Nuestras tropas Se podrían refugiar Detrás de la segunda Mira por donde Un nuevo reclutilla Y otro nuevo reclutilla Gracias Vale y ahora Levántame esto Y vamos a cortar Unos cuantos árboles Voy a aprovechar Para cortar Unos cuantos árboles Bueno este señor Aún va a tardar En levantar esa muralla Corto otro árbol más Sí, sí Aún va a tardar Te da tiempo A cortar uno más Muchacho Pero eso sí Me vuelvo ya Que construya El último nivel Este que corte Unos cuantos árboles más Vamos a arriesgar Todo lo que Bueno todo no Debería de empezar Voy a empezar a irme Si quiero llegar Al menos Al próximo día Y me gustaría La verdad Llegar al próximo día De acuerdo La frontera Queda bien protegida De hecho Incluso habría Una tercera muralla Que podríamos levantar No lo veo necesario Ahora mismo Vamos allá Gracias por el dinero Contratamos más arqueros Todos los guerreros Que podamos conseguir Nos vendrán Muy bien Y corremos Hacia la frontera ¿Para qué? Para asaltar El campamento enemigo A las primeras horas De la mañana En cuanto podamos No vamos a desaprovechar Ninguna oportunidad De acuerdo Comienza 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 la fiesta Luna roja además Maravilloso Maravilloso Pues nada Esperamos Tenéis caza para mí ¿Verdad? Lo pillo Lo pillo Bien Ahí llegan Las primeras tropas De nuestros enemigos Yo diría que esto ya está Nos lo vamos a jugar muy fuerte Nos lo vamos a jugar muy fuerte Con solo un grupo De asalto Esto puede ser una liada Bastante Bastante importante De hecho voy a ordenar Que corten esos árboles Para irle ganando Un poco más de terreno Al bosque Tenemos que hacer esto rápido Como son solo una patrulla Lo que voy a hacer es Y esto nos va a beneficiar Además Luego para defendernos Vamos a Comprar más puntería Para los arqueros Vamos a mejorar A los arqueros Esto no me acuerdo De qué narices era Así que no voy a pagar por él Porque no Realmente no me acuerdo Me da rabia Pero no me acuerdo Bien Busquemos a nuestra patrulla Lo que voy a hacer Es a mejorar Nuestro centro Nuestro edificio principal Vienen aquí los muchachos Bien A ver si uno es suficiente Para cargarse este segundo portal Una patrulla Será suficiente O no será suficiente Poquito a poco No tenemos prisa Lo está haciendo bastante bien Este caballero Las cosas como son Perfecto Se nota la puntería también Se nota la puntería Y se nota bastante Viene otro Ahí está Perfecto Muy bien Hemos mejorado esto Estos llegarán a tiempo Me imagino que los árboles Ya están más que cortados Quiero pensar Vamos Efectivamente Los árboles están ya más que cortados Toca correr Tienen que llegar aquí Para defenderse Esperemos que la patrulla llegue Que no nos intercepten Por el camino Por lo pronto Vamos a enviar refuerzos Mejoramos el edificio principal Bueno Reclutamos Aquí a unos cuantos tíos Compramos más pan Bueno El edificio ya lo teníamos Lo que nos faltaba Era reforzar aquí Mandar todos los caballeros que podamos Los cuales se moverán Con su guarnición de arqueros Bien Ahora sí que voy a querer Ahora sí que voy a querer Todo el oro que pueda reunir Y vamos a seguir Comiendo terreno En el lado izquierdo Por supuesto Todo el que podamos Y más Vosotros no tenéis oro para mí Vamos allá pues Gracias Todo esto me va a venir De lujo Estamos o no estamos Vale ya viene una cantidad Interesante De cabrones Pero fijaos Que como se hace de día Tienen que volver Eso significa Que el portal Han llegado casi Al final de la noche Eso significa Que el portal Está muy Pero que muy lejos Empezamos entonces A comerle terreno Al bosque Sin ningún tipo de miedo Bueno Puede que con algo De miedo Apagamos para esto Y habría que ir Pensándose en mover La frontera Ahora tenemos que mover La frontera En este lado Todo lo que podamos Lo más rápido posible De hecho aquí Podríamos Colocar una granja Con la que Podríamos sacar Algo de pasta Venga señores Dinamitadme Todo esto Me gustaría Poder despejar Hasta la siguiente Zona Concretamente Aquí Aquí es una zona Muy buena Para hacer una frontera Con dos murallas Muy cerca La una de la otra Me voy a quedar Con un constructor Solo uno Nosotros que se vayan Y así Le voy a ir Comiendo Poco a poco Al bosque Muchacho No te vayas Muy lejos Que tienes trabajo Pues eso Le vamos a comer Al bosque Todo lo que podamos Poco a poco Con calma Pero Como se dice Sin prisa Pero sin pausa Aunque perdamos Un constructor Tenemos que Romper estos árboles Si nos cargamos Estos dos árboles Ya nos debería De dar Para en el próximo día Montar aquí La frontera Montar la nueva frontera Lo cual nos va a venir De lujo O incluso Un poco más adelante Fique sintiéndolo Mucho O me esperaré Mejor me esperaré Para no arriesgar La vida De los muchachos Me interesaba Dejar una frontera Hostia Corre Corre Pero vamos a ir Así De tranquis Porque ahí Venía una cantidad De enemigos Bastante curiosa Corre Ya están aquí Muy bien En cuanto Se complete este día Vamos a seguir Despejando bosque Vamos a montar Ahí la frontera Corre amigo Que te revientan Lo he hecho Parar yo Echamos unas monedas Para que nuestro Colegui Le dé tiempo A A cubrirse Bueno Ahora ya viene Una cantidad Bastante curiosa De enemigos Las cosas Como son Yo ya empiezo A avanzar Sin miedo ¿A dónde vas Con esa moneda Maldito? Devuélveme Mi dinero Muy bien Hay que despejar Esto Cuanto más rápido Mejor Creo que aquí Había un Un claro Lo que nos permitirá Empezar a despejar Desde aquí también Para ir más Rápidos Efectivamente No sé dónde estará El siguiente portal Pero no debe de andar Lejos tampoco Efectivamente Aquí está el siguiente portal Después de este puente No creo que nos dejen Montar la frontera Aquí tan cerca Aunque se podría intentar Podría intentar mirar Pero aquí Al menos Sí que se va a poder montar A ver Hay que intentar Montar la frontera Aquí en esta piedra En cuanto antes En cuanto se pueda levantar Se levanta Tened en cuenta Que los constructores Van a tardar Lo mismo que han tardado Hoy Van a tardar mañana Así que Vamos, vamos Ahí está Aquí por favor Levantadme la muralla Mejor aún Aquí Y le hacemos La 3-14 Es una maniobra Bastante arriesgada Y de hecho Es mediodía Más arriesgada Todavía ¿Por qué? Pero ¿por qué dejáis La muralla Medio construir? Cabrones Venga Levántame aquí La frontera Amigo Ahí está Vamos a intentar Levantar esta Toda la que podamos Pero la que de verdad Vamos a estar levantando Es esta Esta es la La de verdad Digamos que esto Es para ganar tiempo Esta de aquí Es para ganar tiempo Para poder seguir Construyendo esta De noche Voy a mejorarlo Ah bueno Ya están mejorados Del todo Todo lo que se puede La frontera Está aquí Donde están Nuestros muchachos Vale Ya llega ahí La Llega la caballería Ha sido un movimiento Arriesgado Puede que nos arrepintamos De esto Puede que nos arrepintamos O puede que no Ahí está Tenemos un constructor Con esto nos vale Y tiene todo el día Por delante Para reparar Las defensas Vamos a dejar Que levante esto Le va a dar tiempo Os digo yo Que le va a dar tiempo Incluso voy a poner aquí Para que corten Unos cuantos árboles Este tío Que siga Construyendo Esto me lo montáis A tope Esto me lo vais a montar A tope Y yo voy corriendo Porque Nos hemos quedado Sin constructores Vamos a fichar Vamos a fichar Una tandada De constructores Y de paso Le echo un vistazo Como está El tema En el lado derecho Necesitamos Agenciarnos Ya algún portal Para hacer estos Viajes más rápidos Porque estamos Perdiendo mucho Tiempo de viaje Y no me gusta A mi Tal Tal historia Vale Con esto Tendríamos Cuatro constructores A correr Aquí los nuevos reclutas Cuando lleguen ahí Cogerán martillos Y tendremos Nuevos constructores Ahí van tranquilamente Nos han desarmado A cinco Con la tontería Poca broma Entonces Mientras nos recuperamos De las pérdidas Y tal Poco a poco Bueno Al menos Han talado Los árboles Eso está bien La siguiente La siguiente Muralla La vamos a construir Aquí Y así nos Agenciamos Este portal Para viajar Rápidamente Hacia el otro lado Venga señores Que se hace de noche Llega la catapulta Al menos Esperemos que el enemigo No sea capaz De destruir Ninguno de nuestros muros Eso sería un desastre Realmente Vamos allá Muchachos Vale Tenemos la catapulta En la nueva frontera Tenemos algunos Constructores Yo creo que Además No es una noche De luna roja Yo creo que Lo tenemos Está todo preparado Vale Aquí viene El ataque enemigo Genial Hemos sobrevivido A otra noche Va a tocar mejorar esto Mover la frontera Y posiblemente Atacar Otro de los portales De nuestros enemigos En fin Vamos a dejar por aquí Este vídeo Espero que os haya gustado Y Nos Vemos En el siguiente ¿Cómo van a llevar esto? Vamos meses ¡Nos Granny! Adiós.